¡Pertcheron! ¡Date prisa! ¡Tenemos que recoger el heno mientras está fresco! ¡Ya voy! ¿Dónde está mi comida? ¡Tengo hambre! ¿Qué pasa? ¿Quién está llorando? ¿Qué ha pasado, Lola? ¿Por qué estás llorando? ¡Tengo mucha hambre! ¡Pero mi caja está vacía! ¡Qué raro! ¡Tengo una idea! ¡Espérame aquí! ¡Perfecto! ¡Eso es suficiente! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No! ¡Es tan espinoso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sé dónde podemos conseguir heno! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Vamos, Lola! ¡Vamos! ¡No queda muy lejos! ¡Uf! ¡Hace mucho calor! ¡Uf! ¡El pozo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué buena agüita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Queda lejos! ¡Estoy cansada! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ven aquí! ¡Rápido! ¡Aquí está! ¡Ven aquí! ¡Rápido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡No sabía la diferencia! ¡Regresemos a casa! ¡Oh! ¡Uy! 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 ¡Dios mío! ¡Te has dañado la pata! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Uf! ¡U! ¡Uf! ¡Tenemos que llamar al veterinario! ¡Regresemos! ¡Espérame! ¡No puedo ir tan rápido! ¡Llamaré al médico! ¡Doctora! Buenos días, ¿cuál es el problema? Doctora, me duele mucho, me he torcido una pezuña. ¡Ya veo! ¿Así duele? ¡No! ¿Y así? ¡No! ¡Ah! ¡Tienes una astilla! ¡Uy! ¡Doctora! ¿Puedes curarla? ¡Claro! Tengo unas pinzas aquí. ¡Tadam! ¡Está listo! ¡Uy! ¡Eso se ve peligroso! Limpiaré la herida y le pondré una tirita. ¡Gracias, doctora! ¡Mmm! ¡De nada! ¡Tened más cuidado en futuro! ¡Hasta luego! ¡Hemos vuelto! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Hay tanto heno! ¡Mmm! ¡Mmm! souvent! ¡Uy! ¡Vaca! ¿Ha pasado algo con tu pezuña? Sí, tenía una astilla, pero la doctora se la sacó. ¡Uy, uy, uy! ¡El tiempo se está poniendo malo! ¡Uy! ¡Hay que cubrir el huerto! ¡Está por llover! ¡Uy, uy, uy! ¡Bartolito! ¡Trae rápido la capa! ¡Ah, sí! ¡Ahora la capa no se irá volando! ¡Chicos! ¡Venid aquí! ¡O igual os mojaréis! ¡Uf, uf! ¡Primero hay que cerrar todas las ventanas y puertas! ¡Chicos! ¡Rápido, rápido! ¿Dónde está el loro Pepe? ¡Ayuda! ¡Ya voy! ¡Agárrate! ¡Te tengo! ¡Uf! ¡Estoy mojado! ¡Achú! ¡Achú! ¡Salud! ¡Achú! ¡Achú! ¡Ay, qué bien! ¡Hace calor! Chicos, os habéis resfriado Tenéis que ir al doctor Son tonterías ¡Achú! Tienes razón ¡Pase! ¡Hola! Pasad, pasad No tengáis miedo Hola, señora doctora ¡Achú! ¡Achú! ¡Oh, salud! Acostaos allí ¡Achú! ¡No me siento bien! ¡Achú! ¡Y yo por alguna razón tengo frío! ¡Achú! oh tienes fiebre que vamos a hacer doctora hay que ponerle un trapo frío en la frente dime a la garganta está muy roja necesitas tomar algo caliente bebe con pequeños sorbos necesitáis pasar la noche en el hospital yo cuidaré de ellos bien recuperaos chicos mañana regreso veo que os sentís mejor sí gracias doctora no os olvidéis que bajo la lluvia hay que usar paraguas impermeable y botas de goma para no mojaros y no enfermaros hola chicos doctora les da de alta si están sanos chau 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 Percherón, ¿pero tienes una pezuña? ¿Sin herradura? ¡Uf! ¡Lo sé! Me ha costado caminar. Por favor, descárgame. Ahora mismo. Así no vale. Tenemos que ponerte una nueva herradura. ¡Uf! ¡Más tarde! ¡Hoy es el último día de la feria! Sí, hay que recolectar las verduras. ¡Sí! ¡Uf! ¡Qué pesado! ¡Esperad! ¡Os ayudo! ¿A dónde vas con una pierna coja? No pasa nada. Llevaré las verduras y luego al veterinario. ¡Engánchalo! ¡Uf! ¡Uy! 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 ¡Uf! ¿Quién grita? ¡Uf! 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 ¡Uy! ¡Uf! ¡Uy! ¡Uf! ¡Que dolor! ¡Uf! ¡No puedo pisar! ¡Uf! 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 ¡Ay! ¡Te hemos dicho! Doña Pancha, llama al médico. Ahora la llamo. ¡Hola, doctora! ¡Venga pronto! Entonces, yo llevaré las verduras. De lo contrario, la feria cerrará. ¡Mmm! ¡Yo te ayudo! ¡Aquí, aquí! ¡Hola! ¿Dónde está el paciente? ¡Oh! ¡Estoy aquí! ¡Me duele una pierna! ¡Oh! ¿Cómo te ha pasado eso? ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Mmm! ¡Necesitas una nueva herradura! ¡Uf! ¡Mucho mejor! ¡Gracias, doctora! ¡Me gustan mucho! ¡De nada! ¡Cuídate! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un poco más! ¡Venga! ¡Venga! ¡Uf! ¡Estoy cansada! ¡Oh! 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 ¡Oh ¿Para qué necesitas un martillo? Se le ha caído una rueda del carro Voy contigo, te ayudo ¡Uf! ¡Gracias, Baca Lola! ¡Ya puedo llevarlo! ¡Chao, chao! ¡Nos vemos pronto! ¡Y no te olvides de traerme un poco de heno! ¡Jeje! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Qué bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡El agua está tan fría! ¡Por mí está perfecta! No te quedes ahí demasiado tiempo ¡Te resfriarás! ¡Eso no puede ser! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué, qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué nadie nos despierta hoy? ¡Bartolito! Doña Pancha, creo que me he resfriado. Eso es porque te bañaste mucho en el lago frío. Espera aquí, te voy a traer una bufanda. ¿Quién tiene esa terrible tos? ¡Ah! ¡Te haré una infusión caliente! ¡Bartolito! ¡Eres tú el que está enfermo! ¿Quién nos despertará mañana para la feria? ¡Tal vez yo pueda reemplazarte! ¡No estoy seguro! ¡Practiquemos un poco! ¡Oh! ¡Qué mugido tan fuerte, Lola! ¡Sí! ¡Os despertaré a todos mañana en vez de Bartolito! ¡Gracias, Pancha! ¡Mejórate! ¡Percherón, vamos a desayunar! ¡Ya voy! ¡Vete a la cama para mejorarte rápido! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Vaca! ¡Tenemos que llevar mucha leche a la feria de mañana! ¡Estoy lista! ¡Ah! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Será suficiente! ¡Ah! ¡Es hora de ir a dormir! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por qué Lola no ha despertado a nadie! ¡Uy! ¡Ah! ¡Uf! ¡Tenía que yo despertar a todo el mundo! ¡Muu! 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 ¡Ah! ¡Uy! ¡Llegamos tarde! ¡Bartolito! ¡Tú recoge la cosecha! ¡Y yo despertaré a Percherón! ¡Te ayudo! ¡Bartolitos! ¡Bartolitos! ¡AtrTexto! ¡Drily! ¡Bartolitos! ¡Nos vemos! ¡Creo que mi voz ha vuelto! ¡Kikiriki!